¡Bombim bam chigri bom bim bam bim bam bim bam chigri bom bim bam bim bam bim bam chigri bom 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 b Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que si tengo que pa' buscame la t***. Campotillo guachupita igual soy el presidente, por eso los cuartos los votos los tiro pa' arriba y lleno el límite. Tan lloviendo a papeles liceita, tales de 2000 que esta fue la carterita, hay carterita, hay hay carterita. Nunca se me acaba tengo cuartos en un suiza, todos los tigueros los que son un ingrato, en el 2009 yo ripiaba dos aparatos, a nadie le hago rato, me muevo por los bloques, al que se busca lo quieren ver los barrotes, yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Andando para por tu zona el que la chapa la sazona, un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no aceptala, yo le doy derecho a Patulco si caigo tengo lacones de Mazatlán, controlo los barrancos, los bancos no me aguantan demasiado efectivo, 105 millones sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que r 때문에 pa buscarme la tree. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, y si tengo que r*** pa buscarme la tree, Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que r*** pa buscarme la tree. Que vivan los pobres, espero que también vivan los ricos, respeto porque está joseando desde el chamaquito. Atrás de los cuartos cometí mucho t***, ahora con el 결ola y es el que yo me identifico, y nada más ponte a pensar que quiere vender t***, el adrenalina que te pone anda bonito. Hay que arriesgarsemente a nadie, usar gorrita Hay que ponerse caliente en la cadena y los anillitos Anda duro, es mejor una t*** No empiezo que den olla y que frene la plantita Dios que me cuide, que ando duro en la pista Yo quiero tener cuarto y dale al que necesita Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que c*** pa' buscarme la t*** Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que c*** pa' buscarme la t*** No es lo mismo llamarlo que verlo llegar Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas Y eran La cabra Ando con El mejor del planeta El animal, el criminal de Bex Roche RT La cabra El, el, Leo Kiko el de los Alga